Y vamos con la primera de nuestras diez minuteras, nuestra diez minutera, Arantxa Castaño, que a ver si nos cuenta cómo se hace para convencer a un montón de científicos de una apuesta colectiva. Gracias, Arantxa. Gracias, Esther. Buenos días, me llamo Arantxa Castaño, soy periodista y para mí es un placer dirigirme a vosotros en nombre del colectivo Ciencia a la Carta. Somos una asociación sin ánimo de lucro, independiente, trabajamos para divulgar ciencia, potenciar la imagen pública de la científica y para acercar el conocimiento científico a colectivos con necesidades especiales. Y además lo hacemos a la carta, porque solo hay que entrar en nuestra web, mirar el menú, elegir un plato, y nosotros lo servimos, adaptado a la edad del público, a nivel de conocimiento previo o incluso a las diversidades funcionales. Por ejemplo, todo lo que hacemos es signado, siempre. ¿Quiénes somos todos estos? 45, hombres y mujeres, con representación en todas las ramas del conocimiento y con una idea común, y es que la ciencia, el método científico, es una herramienta para afrontar la vida. ¿De dónde venimos? Pues de todas estas instituciones y organismos en los que se investiga, también en alguna empresa. Empezamos el 15 de noviembre de 2017, San Alberto Magno. Llamamos a Quique Royuela, nos llenó Toledo de virus y zombis, y al día siguiente nos llamaron de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha para que le organizáramos un ciclo de divulgación. Le pusimos maridajes cuánticos y para inaugurarlo llamamos a la Boticaria García, que por entonces no se dedicaba al musical todavía, y apareció en Toledo armada con su kombucha para hablarnos de superalimentos. En la charla de la Boticaria establecimos lo que sería una pauta de trabajo que hemos mantenido. Ahí veis a María José Ruiz, por ahí sentada, química de síntesis, luego le decís hola, que se dedica al Twitter. Y aquí estoy yo, en una sesión cualquiera de trabajo, haciendo lo propio con Facebook e Instagram, y sin perder ripio porque luego me toca escribir para el blog. En la charla de Boticaria sobre superalimentos salieron ocho tuits de la pluma de María José, y uno de ellos es el que nos ha traído hasta aquí hoy. Dice lo siguiente, unas lentejas con arroz cuestan siete veces menos que un plato de quinoa y tienen los mismos aminoácidos. Este tuit supera las 270.000 impresiones, ronda los 2.800 likes, fue retuiteado dos mil veces en apenas 48 horas y nos regaló 1.100 seguidores en Twitter. Aquel día cociné lentejas con arroz, os lo puedo asegurar, y tuve que desconectar el móvil porque no había quien viviera. ¿Qué pasó? Pues, os lo cuenta Boticaria. Perdón. En Twitter, como en la ciencia, la magia no existe. El retuit funciona muy bien por el efecto medioambagio. Yo no soy tonto, a mí no me la van a colar. En el Twitter hablábamos de un alimento muy común, un plato de lentejas con arroz, y lo comparábamos con algo seco, el mismo alimento, la llenoa. Decíamos que la llenoa era siete veces más cara, es decir, algo que a la gente le afecta, el bolsillo, y que además tenía los mismos aminoácidos. Y pues todo lo de la ciencia, aunque no se samos de lo que es un aminoácido, sé que no intencionalmente van a ser parecidos, me voy a dar el dinero, yo no soy tonto, lo comparto. Ahora sí, el tuit no hubiera funcionado si no hubiera sido por la forma. Había una imagen de un plato de lentejas, esa imagen que la persona que hizo el tuit, María José, rápidamente buscó en Google. Hace falta esa habilidad de la persona que está tuiteando para resumir, buscar la imagen y lanzarla. Así que enhorabuena a los amigos de Ciencia de la Carta por haber cocinado tan bien en contenido y en forma. Ese tuit y desde aquí muchas lentejas que dicen que dan buena suerte. Saludos a todos. Adiós. Bueno, 15 meses después, la prensa nos quiere. Estamos en todos los digitales, estamos, por supuesto, en prensa convencional, estamos también en la radio, cada domingo en el programa A Vivir Castilla-La Mancha, tenemos nuestro branch dominical que llamamos Ciencia 3, que por supuesto está en formato podcast y que en ocasiones, con bastante frecuencia, llega a la parrilla de Nacional. Por Ciencia 3 han pasado, por supuesto, todo nuestro equipo, nuestros invitados y algunos insignes como Clara Grima, José Miguel Mulet o recientemente José Ramón Alonso. También estamos en la tele, en la plataforma de contenidos digitales del ente público de Castilla-La Mancha, el CMM Play. Y para uno de estos programas que se emiten cada 15 días, programas de divulgación, lógicamente, volvimos a convocar a la boticaria. Apareció en Toledo, grabó y de regreso a Madrid colgó en su Instagram un vídeo del making of y un texto en el que invitaba a su ascritancia a seguir a Ciencia La Carta. ¿Qué pasó? Pues que reeditamos el efecto boticaria. En apenas 48 horas multiplicamos por 3 nuestro número de seguidores. Probablemente porque cuando entraron en nuestra cuenta de Instagram ya éramos una comunidad de mil personas y esto fue lo que se encontraron. La audiencia de boticaria está formada mayoritariamente por mujeres interesadas en temas de salud, de nutrición, de alguna manera en ciencia, pero sobre todo son gente que la escucha, la sigue y ella recomendó seguirnos. Al final esto va a detener amigos. Así que seamos amigos. Seguidnos en redes. Muchas gracias y aquí estoy si queréis preguntarme algo. Gracias.